Hola, soy Fabi y en este video les voy a compartir la Capilla de la Virgen Niña del Hospital Italiano de Buenos Aires, ubicado en el barrio del Mar. Realmente una joyita dentro de la ciudad para poder visitar. El Hospital Italiano fue inaugurado en el año 1901. En el año 53 se reúne el sacerdote José Arata, Luis Repeto, Bartolomé y Antonio de Marqui, entre otros, para crear una comisión para la edificación de un hospital destinado a la colectividad italiana. En la calle Bolívar y Bulbar Casero, súbita el terreno donado por el sacerdote y escriturado a favor del rey de Italia, Víctor Manuel L. II, como protector y patrono del mundo. Al año siguiente, el arquitecto Pedro Fossati fue el encargado de la primera etapa de las obras que culminaron los ingenieros y arquitectos Nicolás y José Canal, quedando oficialmente inaugurado el 8 de diciembre de 1872. Con antelación, había recibido a soldados provenientes de la Guerra del Paraguay y las víctimas de la epidemia del cólera. Este fue el primer edificio hoy demolido. La piedra fundamental de Nuevo Loso Combo fue colocada el 15 de diciembre de 1889 en el terreno de la calle Gascón, siendo padrino el rey de Italia y madrina la esposa del presidente de la nación, Elisa Funes de Juárez Selma, inaugurándose el 22 de diciembre de 1901. Juan Busquiasi diseñó los planos y dirigió personalmente las obras a donores. En el pasillo central del hospital hay una placa que lo recuerda. Muchos años después sería ampliado y a partir de la década del 50 empezaría a sufrir algunas modificaciones que continúan hasta el día de hoy. A la izquierda podemos ver una foto de época para ver el primer hospital y abajo, con su logo característico, sobre Fondo Verde, el actual hospital sobre la calle Gascón, la fachada sobre la calle Gascón. Nombremos al arquitecto Pedro Fossati, ampliado y reformado por los ingenieros y arquitectos Bíscolas, José Canales, y por último la intervención del ingeniero arquitecto Juan Antonio Busquiaso. Aquí vemos una foto de época, de toda la trayectoria de la construcción del hospital, interviniendo Canales, Fossati y Busquiaso, desde el año 1855 a 1872, una sala de internación. Como en aquellos tiempos, se internaba a la gente en una sala de grandes dimensiones, muy aireada y con grandes ventanales, para una cuestión higienista. Y se había internado en una sala común. Aquí la única foto que tengo que rescatar es la de Juan Antonio Busquiaso, de los hermanos Canales y Fossati, no tengo registro. Nació el 29 de octubre del año 1845 en Italia, y fallece en Buenos Aires el 13 de mayo del año 17. Fue un arquitecto que vinculó su nombre al envejecimiento de Buenos Aires, como director del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, desde donde planteó reformas y construcciones de diversos edificios públicos e iglesias, parques, bancos, etc. Además de proyectar la avenida de Mayo, cementerio y barrios. Bueno, aquí vemos una imagen actual, una foto actual, del hospital sobre la fachada que da sobre la calle Gascón. Cabe recordar que está rodeado por las calles, antiguamente Cangallo, hoy Perón, del lado derecho, y del lado izquierdo está la calle Potosí. Aquí tenemos una postal de época también, donde se ponen estas imágenes del hospital italiano. Esto se encuentra actualmente en la biblioteca central del hospital italiano. Bueno, y vamos a ir buscando esta pequeña joya dentro del hospital, porque en el video se trata justamente de hablar de la capilla, no del hospital en sí, simplemente lo puse un poco en contexto para mencionar quiénes fueron los artífices de esta joya arquitectónica, uno de los hospitales más importantes de la ciudad y del país. Bueno, si van al subsuelo, entrando por la entrada que da sobre la calle Perón, porque la otra ahora está cerrada, si entran por esa calle van al subsuelo y se encuentran con la capilla. Hoy, debido a las reformas constantes que sufre el hospital, que está elaborando el hospital a través de su ampliación y mejoras, se ha respetado todo este entorno artístico y cultural que tiene el hospital, integrado lo nuevo perteneciente a la arquitectura contemporánea. Se encuentra un pasillo rodeado de dos patios secos con macetones de plantas, y fíjense, en la perspectiva, al fondo hay otro jardincito que nos vamos a asomar, y en este pasillo, hacia la derecha está la certistía, y hacia la izquierda se encuentra esta joyita o vagatela, como se suele llamar en la arquitectura, estas pequeñas joyas arquitectónicas que siguen un estilo determinado de época. Ahí tenemos el pasillo, del lado derecho se pueden observar unos bancos, y arriba una réplica de la famosa última escena de Leonardo da Vinci, y en la izquierda, el mismo pasillo, todo compuso de mosaico, de gran altura, recuerden que este hospital fue hecho en la época en que se planteaba una arquitectura higienista, se ve al fondo, ven el jardincito, el pulmoncito interior que tiene el hospital allí, y a la izquierda se ve ya la entrada de la capilla que no vamos a poder acceder. Ahí se ve la obra, una réplica de la famosa última escena de Leonardo da Vinci, que se encuentra, por supuesto, en el prefectorio del convento de Santa María de las Gracias, y aquí vemos, por supuesto, el pequeño patio con una parra, donde hay también una fuente y unos bancos para que el personal del hospital pueda distenderse y relajarse un poco en sus horas de trabajo, en sus momentos de descanso. Y aparece también, bueno, una serie de instalaciones propias del hospital que tienen que ver con equipos de mantenimiento, refrigeración, etc. Y ahora sí, volviendo para atrás por el pasillo, podemos enfocar a entrar hacia el lado izquierdo, hacia la capilla en cuestión. Ahí se puede ver la puerta de entrada. Está abierta hasta las 18 horas, diariamente. Se ofician misas un día en especial para la gente que quiera acceder a pedir por sus parientes o sus allegados internados en un hospital, y por supuesto, acceso público, obviamente. Y se puede acceder justamente a las misas, que si mal no recuerdo, son los miércoles. Y bueno, ahí tienen, por supuesto, estas pequeñas epilitas de mármol para poder inundirse de Agua Bendita. Y entrando, vemos qué maravilla, qué esplandor, qué obra maestra de épocas donde justamente estos inmigrantes italianos, es un hospital de colectividad, por supuesto, y de los primeros que funcionó para todo uso, uso público, y se adelantó inclusive al sistema público de medicina aquí en la ciudad, estas colectividades trataban de recrear un poco ese arte italiano del cual ellos traían el acervo por ser descendientes de la colectividad italiana. Y vemos aquí, justamente, el enfoque hacia el altar mayor, hay dos pequeños altarcitos que vamos a ver, es de una sola nave, obviamente, tiene una altura bastante importante, o sea, es una capilla de hospital, la gente se sorprende porque cree que va a encontrar una pequeña capillita, y es realmente bastante importante su tamaño. Y observen ya, después vamos a aclarar, del lado izquierdo entra la luz natural, del lado derecho no. ¿Qué le ha pasado? Bueno, se les comento, el altar que vamos acercándonos es un altar que tiene todo el entablamento, sería la parte superior a las columnas, como un cierto quiebre, y un frontes partido circular. El piso es de excelente mosaico, hay frescos, estrellas en relieve, ahí se sacamos un poco más, está todo hecho en mármol, y pintado por artesanos y artistas de la colectividad italiana, que anónimamente nos dejaron esta maravilla. Hay también una serie de lunetos, parecidos a la capilla Sixtina, estos empeces del tronque, donde uno observa la abertura, el vano, y se inserta dentro de la bóveda, una bóveda vaída, una bóveda deprimida, como se llama, no una bóveda de cañón corrido, pero una bóveda curva, al fin, y se insertan las ventanas. Se ha dedicado a la Virgen de pequeña, ¿no? En otros países, tal vez, esta virgen se llamaría Virgen Infantina, que es una educación de la infancia de la Virgen María. En México, por ejemplo, se la llama así. Aquí, bueno, Virgen Niña. Fíjense, dos tomas acá, para que puedan ver la perspectiva de la capilla hacia el altar, y los bancos. De una prolijidad y un cuidado muy extremo tiene, da gusto entrar, y aparte es un lugar mágico. Le digo que uno puede quedarse un rato largo y invoca quedarse en la capilla. A mí me recuerda, disculpen la comparación, con la capilla Sixtina. No es casual eso, que esta colectividad italiana no haya intentado lograr algo similar en pequeño tamaño, y bueno, haciendo diferencias con los frescos de Miguel Ángel, haya querido lograr una especie de pequeño recuerdo de aquella magnífica capilla Sixtina que tiene el Vaticano, ¿no? Obviamente. Está todo pintado en la cuestión arquitectónica, imita, obviamente, los arcos fajones, los arcos torales, es decir, los laterales, los diferentes, y todos los detalles de Taraceas en mármoles, que están hechos en fresco, y también hay una representación como si fueran incrustaciones de Taracea o de Intarsia, como llamamos los italianos, de mosaiquismo, ¿no? Pero está el mosaico también que lo vamos a destacar. Por un lado, se puede ver que hay figuras, figuras de serafines, les recuerdo que los serafines son, de acuerdo a la teología cristiana, los primeros de los nueve coros, o tipos de espíritus bienaventurados, de la angiología cristiana, pertenecente al orden más alto de la jerarquía. No solo cristiana, también judía, obviamente, su inicio, ¿no? Y, si vamos viendo, de un lado, fíjense, está, lamentablemente, por los arreglos que se están llevando a cabo en este siglo XXI, para mejorar el funcionamiento de un hospital que tiene muchísimo movimiento y internaciones, y es muy famoso por sus operaciones de trasplantes y demás, le han colocado un durlock de ese lado, porque hay pasillos de circulación, entonces no entra luz natural de este lado. El lado, si uno entra del lado derecho, en cambio, si vienen del lado izquierdo, todavía, a suerte, hay luz natural, pero lo han dejado así con un fondo blanco para que no se pierda la visión de estos magníficos vitrales. Aquí se puede verlos entre cada vitral, estos serafines. Y abajo, vamos a acercarnos también, ahí se puede ver inclusive la bóveda, como les contaba, y dice al fondo que no es una bóveda de cañón corrido, sino que es una bóveda deprimida, vaída, un poco más baja, igual que en la Capilla Sextina, que es la bóveda, y los lunetos, que son estas formas arquitectónicas que se ven en ambos lados, donde se inserta el vano, y la vertura, y el vitral, el vano y la vertura. Y hay unos medallones, unas especies de mandorlas, como se llaman los italianos, en forma almendrada, con la figura del Cristo, y ya glorificado, acompañado de María y de Juan. Y bueno, una serie de elementos hechos al fresco, imitando elementos arquitectónicos, como arcos que fajan toda la bóveda, y diferentes, vieron recuadros y cartuchos. Cartuchos se le llama a todo elemento que se encierra con un decorado, y que puede imitar, en este caso, mármoles, de todo, digamos, dilución óptica, no trampantojo, trompele, como decimos en francés. Ya vayan notando, hay las estrellas en relieve, doradas, miren de este costado, del lado que todavía entra la luz, cómo se ve esa lámpara, que cuelga, lámpara votiva, que por supuesto, también se enciende. Es la iluminación que hoy en día consta artificial, la capilla. Y si bien cierra las 18 horas, se enciende, por supuesto, cuando hay misa, y ahí se puede ver al fondo, ven unos nichos con santos, obviamente, y iluminados desde atrás. Todos de alta calidad, miren, observen del lado derecho, donde está cerrado a la luz natural, que por supuesto está en los pasillos de circulación de estas reformas que se han hecho en el hospital en este siglo, aparece otra de las lámparas votivas colgantes, estas arañas de bronce, muy bien cuidadas, bronce así dorado, y abajo observen el mosaico. Les quiero recordar que los mosaicos en la Argentina tienen una trayectoria, inclusive, bastante interesante, porque acabo de mencionar la firma Cuadri, que no es casual que esté en la calle Gascon, en frente del hospital todavía, esta casa Cuadri, donde se puede todavía comprar todos los productos, que actualmente elabora esta firma tradicional de origen italiano, desde el año 73, bautizan sus baldosas de terrazo como mosaicos. Hoy en día llamamos el terrazo nuevamente, estas baldosas hechas de un mortero, una mezcla, que todo el mundo conoce, seguramente tiene en sus casas, hecha de piedritas, cemento, y ferrites o tintes, que lo colorean. Miren el detalle, no hay piso, piso mejor escuadrado que el mosaico, el que tiene, si está bien mantenido, prácticamente no tiene juntas, y por eso mantiene su buen encuadre. Está colocado en diagonal, a consolias, que se anteceden a la pequeña escalinata que accede al altar, que por supuesto es de mármol botichino, que combina también el mármol rozo verona y también un mármol rojo espectacular, realmente de gran calidad. Ahí se ve el detalle para que veamos estas arcadas, estos balaustres, esta balustrada, que hace la separación, diríamos, una separación entre el altar y los fieles. Hay un gran detalle de estos magníficos mármoles macizos, mármol de Carrara, posiblemente traído de Italia para la ejecución de esta pequeña joya arquitectónica. Bueno, a los costados, como lo han visto, aparte no están solamente los serafines, sino en todas las paredes, estos frescos, aparecen nombres bíblicos como el nombre de Aarón y de Josef, de José. Y Aarón, bueno, cabe recordar que fue el primer sacerdote de Israel después del éxodo. Y aparece el linaje, ¿por qué aparecen con corona? Porque son el linaje de Cristo, obviamente, y de María. Es un linaje real que tiene que ver con la geología del rey David. Ahí se ve el detalle para que vean. Fue restaurada esta capilla y el detalle de la pintura al fresco. Ahí se ve mejor, miren, los ángeles, los serafines, en colores azulados, con las cuatro alas plegadas, pues son que tienen cuatro alas. Y miren cómo ha tapado, lamentablemente, aunque se, por suerte, con fondo blanco, se puede destacar todavía los pequeños detalles en color de los vitrales, todos hechos por artesanos. Y abajo, usted trabajó hecho en estuco con algunos relieves que vamos a ver en dorado, ¿no? En estuco dorado también, ahí se lo puede ver. Escenas, por supuesto, del vía crucis. Todo con fondo dorado para que destaque. Todo muy bien conservado, muy limpio. Hay gente que mantiene esta capilla y aparte ofrece servicio para los enfermos del hospital y también se puede pedir en las misas por que oren por los enfermos y por los difuntos, por supuesto, también. Y por la recuperación de los enfermos. Ahí se puede ver hacia la entrada, recién cuando cruzamos la puerta, al fondo se ve el cuadro de la réplica de la última escena. Fíjense el detalle, la luz, que todavía, afortunadamente, entra del lado que no ha sido tapado en los vitrales. Y ahí arriba la galería donde supuestamente tendría que haber un órgano. Hay un fondo celeste con estrellas doradas y arcos también que acompañan la forma de la bóveda. Ahí se puede ver para que vean del lado que entra la luz y por supuesto todo el vía crucis con todos estos recuadros, estos pequeños cartuchos con escenas en relieve sobre el estuco dorado pueden observar toda la evolución del vía crucis. Ahí se ve otra imagen también para que vean la galería superior y la entrada. Y de los costados de la entrada, si uno vuelve a la entrada, a cada costado, ven, a cada costado izquierdo y derecho, se puede ver dos pequeños altarcitos con la Virgen de Luján, patrona de nuestra república, y Cristo crucificado, para que el orante, la persona creyente, pueda orar en cada uno de estos pequeños altarcitos con un lugar para rodillarse con terciopelo rojo. Un pequeño escabel, como se dice. Se ve una toma más de cerca de la clásica imagen de la Virgen de Luján. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido, los invito a visitarla, por favor, no se la pierdan, y dedico este video a dos alumnas que mostraron mucho interés en su momento, alumnas mías de Historia de la Arquitectura, Gugu y Nancy, y Gugu mostró tanto interés que fue a visitarla y me compartió imágenes que había ya tomado especialmente en la visita. Bueno, muchas gracias y los espero en el próximo video. Gracias.